Hola, hoy vamos a jugar Rainbow Friends en Roblox, yo me llamo Frashy1990, si quieren mandamela a Soli, aquí estoy, aquí se la voy a recibir, hoy nos vamos a comenzar a jugar Rainbow Friends ya estamos, vamos a meternos en el círculo, si no nos quedamos, vamos a ir de excursión, ay, no me empujan estos, no tienen vergüenza, bueno mi caja es esta, tengo barisita chulita mi caja, pero ahora si, vamos de excursión Samper 1 listo, voy a tener unos jugadores que se conecten para jugar ya a Rainbow Friends un poco aburrido, no? un poquito a ver, uno más, uno más, ahí está vamos de excursión, yo estoy hasta atrás vamos, íbamos a ir a un circo que se llamaba Mundo Extraño, pero una mano la cambio aquí se tiene que llevar a uno y que va a ser este ahora si, comenzó el juego mis bloques se cayeron todo lo que tienes que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta ok, buena suerte vale vale entonces lo único que se hacer es encontrarlos y pues esta va a ser la misión bien agarra el bloqueo de cianillo, mi bloquecito pero acá hay otro bloquecito bloques otro bloquecito otro bloquecito ok voy a subir el volumen por que pasa bueno si ya veamos unos bloques otro bloque ya encontré un álvaro que mal álvaro por ti ¿saben que? yo no utilizo cajas para que si me voy a utilizar hola matriz miren ahí esta blue yo también tengo la caja de blue miren hola madre ok 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 pero mejor me pongo la caja de esto estoy comiendo voy a encontrar un álvaro no fue mal por ellos yo me voy a ir por atrás por que se imaginan que este gris este el blue me muero yo solamente en la caja de no 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 aquí viene blue no me pongo la caja por que si me la pongo pues me va a ver y si voy a poner la cajita ya por fuera o por aquí voy a poner los bloques y vamos a pasar más rápido yo creo que aquí los completan, no sé aquí me faltan dos más dos más me tengo dos dos más no pensaba que era un bloque pero no no hay ninguno No, acá no hay nada. Acá hay otro bloque que no me había dado cuenta. Bueno, miren, aquí está el otro. Miren, estoy bien chocando. Ahora sí vamos a agarrarlos y los vamos a poner. Listo. Y gracias. Ojalá Blue no te haya ganado en la alcacelaera. Bueno, ahora viene Green. Bueno, bueno, vamos a cortar este video porque no me da tanto tiempo. Así que, bye. Den like si quieren más videos así. Gracias. 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 Gracias.